Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo crear un tiempo límite en un examen en línea por medio del complemento de formularios de Google llamado Quilgo, antes llamado Teamify en el cual le daremos solamente un minuto el examen. Quédate a ver. Primero que debemos hacer es crear un formulario y para ello nos vamos a Drive, Formularios de Google se va a crear un nuevo formulario en la parte de arriba en el título le puedo poner evaluación contra el log para poder identificar aquí le puedo dar en destacar para encontrar rápidamente lo que es nuestro Drive aquí es importante que nos vayamos luego a la parte de la configuración y le pongamos que es un cuestionario convertirlo en cuestionario yo lo voy a quitar que vean las respuestas correctas y las incorrectas y también que no les muestre la calificación de manera inmediata aquí podemos recopilar las direcciones de correo electrónico o no, ya depende de cada uno lo importante aquí es limitar a una sola respuesta le damos en guardar y ahora sí vamos a hacer nuestro cuestionario aquí rápidamente solamente voy a utilizar 5 preguntas por cuestión del video para que no se haga muy largo pero ustedes ya podrán poner sus 5, 10, 15, 20 preguntas dependiendo las que necesiten para su examen bueno yo aquí tengo ya creé un documento con las 5 preguntas en donde pregunto a las capitales de Belice, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú yo voy a seleccionar la primera pregunta o en este caso la primera muy bien y las respuestas ahora sí las voy a seleccionar todas es muy fácil esto ¿por qué? porque yo ya me voy aquí y nada más aquí en opción 1 le doy control V y automáticamente ya tenemos todas en este caso y en mi caso muy particular ¿por qué? porque todas tenemos exactamente las mismas respuestas entonces yo voy a poder hacerlo directamente desde lo que es mi drive en todo caso si las preguntas son diferentes pues vamos a ir haciendo este procedimiento que acá voy a hacer por cada una de las preguntas aquí yo todavía lo voy a hacer más sencillo ¿por qué? porque bueno yo voy a seleccionar la clave de la respuesta en este caso es la primera y le voy a dar dos puntos le voy a dar en listo lo pongo como obligatorio y luego aquí le voy a dar en duplicar si se fijan yo ya tengo la pregunta ya nada más voy al número 2 en lugar de Belice ¿cuál es el que seguía? era Colombia muy bien lo vamos a poner aquí Colombia insisto esto porque yo la tengo rápida nada más para cuestión de ejemplificar de cómo funciona este add-on o complemento aquí nada más no vuelvo a ir a clave de respuesta me voy a ir en lugar de Belopan voy a seleccionar Bogotá quito la anterior sigue valiendo dos puntos le damos listo y bueno voy a hacer esto mismo con los siguientes tres preguntas nada más que le voy a dar velocidad para no tardarnos tanto listo ya tenemos nosotros las cinco preguntas para este ejemplo cada una vale dos puntos tenemos un total de diez puntos y para ello vamos a querer darle un tiempo límite de máximo un minuto ok el siguiente paso es irnos aquí a los tres puntitos de arriba a la derecha después del botón enviar a la opción de complementos que es la penúltima vamos a dar aquí en complementos y vamos a elegir la opción que dice Quilgo antes Timify aquí está como tercera opción si no te aparece lo pones aquí Quilgo rápidamente es esta de aquí la vas a seleccionar y simplemente la vas a instalar le dices continuar te va a pedir que selecciones una cuenta de gmail con la que te vas a registrar le das los permisos los lees con calma cada uno le das el permitir y bueno aquí le damos en siguiente y me dice que hay que completar una configuración adicional que en este caso es meterse directamente a la página de Quilgo te va a pedir que te registres con tu correo electrónico se fijan yo ya me registré simplemente es pide usuario nombre contraseña y listo ya que estás dentro de la página aquí me da un token que vamos a utilizar un poquitito más adelante entonces nos regresamos a lo que es nuestra evaluación le damos en listo cerramos aquí en la X y ahora dentro de los complementos lo voy a dar aquí en Quilgo lo vamos a configurar y lo único que vamos a hacer directamente aquí en el formulario es habilitar Quilgo para este formulario muy bien aquí le vamos a dar esperamos unos segundos para que quede registrado automáticamente cuando parece así quiere decir que ya está este examen vinculado con lo que es Quilgo ahora nos vamos a ir aquí a Quilgo vamos a ponerle crear test aquí le vamos a poner los correos electrónicos de los alumnos a los cuales les voy a mandar el examen esto es muy práctico cuando tienes una evaluación remedial una evaluación fuera de tiempo y que no quieres que el alumno copie con otros de sus compañeros entonces aquí te le puedes dar el tiempo necesario yo aquí le voy a poner una cuenta de correo electrónico ok esa es la cuenta de correo que yo le quiero poner podemos poner las que sean necesarias aquí le voy a dar duración yo le voy a poner aquí un minuto nada más ¿por qué? porque es un examen demasiado sencillo solamente 5 preguntas tú puedes poner 1, 2, 3, 4, 5, 10 o más dependiendo de lo que necesites yo aquí le voy a poner un segundo correo le voy a poner el de listo ya tengo dos dos personas a las cuales les voy a mandar el link le voy a dar en crear si se fijan automáticamente aquí ya me puso lo que es el correo de cada uno y aquí yo le puedo poner un nombre para poder identificarlos alumno 1 y aquí alumno 2 muy bien ya tengo los links yo pudiera copiar de uno por uno y mandárselos por separado a su correo pero ¿por qué no lo hacemos más fácil todavía? le vamos a dar en enviar el test y yo voy a seleccionar al alumno 1 al alumno 2 si se fijan aquí arriba me dice que la cuota son 100 al mes yo estoy seleccionando 2 me quedan 98 más perdón para el resto del mes si tú vas a mandar más de 100 exámenes por mes entonces vas a requerir la versión de pago si tu tope no llega a los 100 o llega exactamente a los 100 no vas a tener ningún problema al utilizar este complemento muy bien ya tengo que se va a enviar a estos dos correos electrónicos le vamos a dar en next aquí va a aparecer un mensaje muy bien aquí le estamos poniendo como les va a llegar a ellos por correo electrónico por favor realice el siguiente examen el cual tiene el límite de tiempo de un minuto a partir de que hagas clic en el link éxito entonces al momento de hacer eso yo le voy a dar en next y aquí le voy a mandar aquí me aparece lo que el mensaje que les va a aparecer lo que es el cuerpo del correo electrónico y aquí le vamos a dar en enviar los correos electrónicos si se fijan aquí me dice la duración del examen todavía no ha empezado cuando fue enviado ya que ahora y bueno ahora yo me voy a ir a otro correo electrónico listo tal cual así lo va a ver el alumno aprenden 5 es el correo de quien lo envió por favor realiza el siguiente examen el cual tiene el límite de tiempo de un minuto lo que acabamos de escribir entonces a partir de que el alumno le dé aquí open the form se va a abrir el examen y como pueden observar aquí te dice que solamente tienes un minuto le vamos a dar aquí abajo para poder empezar empezamos nos abre el cuestionario entonces se fijan aquí va corriendo un cronómetro en el cual se va a ir terminando el minuto bueno vamos a darle velocidad Belmopan Bogotá Brasilia Quito y Lima yo lo hice así rápidamente simplemente para poder terminar y le vamos a dar aquí en enviar este no lo deben de tocar le dan en enviar acá vamos antes del minuto no hay ningún problema entonces nos vamos aquí y si se fijan automáticamente le vamos a dar en actualizar para que se actualice lo que es el dashboard de Quilgo y aquí ya me dice que este alumno se le mandó a esta hora empezó a las 4.34 terminó a las 4.34 también menos de un minuto y su calificación fue un 10 si te gustó dale like al video no olvides compartirlo con todos los maestros si todavía no estás suscrito regálame una suscripción dentro del canal y no te pierdas nuestros nuevos contenidos dándole clic a la campanita para que llegue a tu correo electrónico cada vez que suba un nuevo video hasta la próxima en la próxima la próxima Gracias por ver el video.